Hello tu persona perro pared o lo que demonio seas tu, se bienvenido a este video, en esta ocasión vamos a ver esto que se llama la historia de Slipknot Dimoy, Iowa, Estados Unidos, 1992 Cinco jóvenes comenzaron a dar sus primeros pasos musicales Y en septiembre del 95 nace la banda The Pill Once Conformada por Sean Krahan en la batería, Paul Gray en el bajo, Donnie Steele como guitarrista y Anders Colsefny en la voz Cabe resaltar que la banda ya venía haciendo algunos ensayos de los cuales el quinto integrante decidió retirarse Llamado Juan Melt Nong, quien era el segundo guitarrista Se dice que se fue porque prefirió seguir sus gustos más alternativos inclinados al punk Continuando con la historia, Joy Jorison pasó a ser parte de la banda ocupando el puesto de baterista Lo que llevaría a Sean a las percusiones Y al poco tiempo se contrató al guitarrista Joss Nard Reiner Y Colsefny se convirtió en el segundo percusión De hecho tengo entendido que Joss Brainard fue el que grabó el álbum, ya saben ese de Slipknot Donde se ven con las máscaras y así Que él fue el que grabó la guitarra y no Jim Root Pero pues él se salió antes de terminar las grabaciones o antes de que sacaran el álbum, algo así Pero manteniendo el puesto de vocalista, el grupo realizó su primer concierto bajo el nombre de Mel El 4 de diciembre de 1995, Jordison propuso sustituir el nombre de la banda por Slipknot Nombre que nacía del título de un tema que ya había compuesto Con el nombre ya establecido el grupo comenzó a experimentar con su imagen Utilizando pintura con un estilo sangriento y bizarro Hasta que gracias a Sean, todos comenzaron a utilizar máscaras Debido a que Sean siempre llevaba una máscara a los ensayos Y esa misma máscara lo tenía desde los 12 años Tal vez a alguien no le parezca del todo el que una banda use máscaras Que se pinten, ese tipo de cosas Pero eso hace que llame la atención más de las personas Y al fin y al cabo, pues lo que una banda quiere es llamar la atención Pues para que les presten atención y personas se interesen por su música, vaya Entonces los miembros de la banda comenzaron a llevar máscaras a los ensayos Y así nació todo Formando parte de la visión del grupo Declarando una forma de anti-imagen Ya que todos en la época estaban a la moda Y Slipknot no quería formar parte de ello Una vez definido el estilo y concepto de la banda Comenzaron a grabar en un estudio llamado SR Audio Pero durante la grabación en febrero del 96 Stihl dejaría la banda Debido a sus creencias cristianas Al poco tiempo fue reemplazado por Gring Jones Cuando ya estaban editando su último demo El 4 de abril Slipknot realizaría su primer concierto en directo en el Club Safari Para su segundo concierto tocó creer junto a Stone Sour Cabe resaltar que el vocalista y fundador de esta banda era Corey Taylor Ahora llegamos a ese punto Slipknot lanzó su primer demo el 31 de octubre de 1996 MED, FIT, KELL, REPEAT Que muchos dicen que este es el primer álbum de Slipknot Aunque Slipknot dice que es un álbum El demo fue un éxito y representó el comienzo de la popularidad de la banda Cuando Slipknot volvió a entrar al estudio Buscaron la manera de tener voces más melódicas Como resultado contrataron a Corey Taylor Con quien ya se habían conocido por tocadas anteriores Y Cole Sethney pasó a estar en las percusiones Pero solo por un corto tiempo Ya que anunciaría su retiro de la banda Sorprendiendo a todos Su lugar fue ocupado por Greg Wells Pero por poco tiempo Ya que lo expulsarían por Aragán Chris Finn se convirtió en el nuevo percusionista Y en el 97 la banda comenzó a utilizar disfraces Y cada uno utilizó un número para identificarse Y así comienza la historia de una de las bandas De death metal, thrash metal y heavy metal Muy polémicas ¿Qué? No creo que tenga Estos Géneros que se mencionan Quizás sí en detalles Pero Ya sea por la letra de sus canciones Que tienen un tono agresivo Quizás también por la estética de la banda O sus increíbles actuaciones en el escenario Que van desde Prenderse fuego unos a otros O golpearse hasta romperse los huesos Siempre llevándolo todo Al filo del peligro y lo extremo Así que Maggots Es hora de subir del volumen A tus audífonos y altavoces Que hoy En las historias del rock Te traigo La historia De Sleep Not El grupo publicó otro demo en 1998 Donde llegó uno de sus primeros temas famosos Speed It Out La fama de Sleep Not Comenzó a crecer en internet Y con ello el interés de muchas discográficas por la banda El productor Ross Robinson Accedió a grabar con Sleep Not Y al poco tiempo se contrató al DJ Sid Wilson Quien a primera impresión Demostró mucho interés por el grupo Y el 8 de julio de 1998 Firmaron con el sello Roadrunner Records Comenzando así a grabar su primer álbum debut Pero antes En el 99 Brainard Decidió abandonar el grupo Exactamente por problemas personales Y fue reemplazado por James Rock Completando Pero tengo entendido Que Brainard Fue quien grabó La mayoría de las pistas Creo que a excepción de una O dos En la guitarra del álbum Pues de Sleep Not En ese momento El que se está grabando Por fin su formación estable Hasta la fecha El proceso de grabación De su primer álbum Fue algo muy agresivo Y caótico Todo gracias a que el productor Robinson Se esforzó en capturar La intensidad Que la banda presentaba En sus actuaciones en vivo Hablando de actuaciones en vivo La banda participó En el Ossifest De 1999 Logrando atraer Un gran número de fans Y ahora Un dato rápido Obviamente Y dijo Ossifest Pero es el Ossifest Las máscaras de la banda Son las más representativas Del grupo De acuerdo Van lanzando discos La banda De hecho ahora que me doy cuenta También dijo Que la alineación Hasta la fecha Y no Si ha cambiado Cambia de máscaras Pero el significado De cada una de ellas Se mantiene Por ejemplo La de Corey Taylor Es la representación De una máscara Que usó su propia madre Cuando era niño Sid Wilson Está inspirada En una experiencia Que tuvo con las sustancias Alucinógenas Paul Gray Creó su máscara Inspirándose En un problema respiratorio Que tuvo cuando era niño Mick Thompson Reveló Que su máscara Significaba El odio La máscara de esclavitud De Craig Jones Significa soledad y dolor Chris Finn habló sobre su máscara Y dijo que representaba Su personalidad cómica Y estos fueron algunos De los significados De sus máscaras Si quieres que haga un video A mayor detalle Sobre las máscaras De Slipknot Házmelo saber Aquí en los comentarios Fin del dato rápido El álbum homónimo del grupo Se publicó El 29 de junio De 1999 Temas como Speed Out O Purity Se convirtieron rápidamente En temazos Que catapultaron Muy rápido A la banda A lo más alto El disco en general Fue muy bien aplaudido Por todos los críticos Siendo certificado Como platino A comienzo de los 2000 Rápidamente La banda acumuló Un enorme grupo De seguidores Que estaban a la expectativa De su nuevo álbum La cual llegó El 28 de agosto Del 2001 Bajo el nombre De Iowa Un disco Que los Para mi El Iowa Es el álbum Que Considero Que está mejor De Slipknot Miembros de la banda Habían prometido Que sería mucho más oscuro Que su primer álbum Los críticos confirmaron Que lo habían conseguido Y cumplieron su promesa Este logro Se debió Al estado mental En el que se encontraban Los miembros de la banda Durante la grabación Del disco Ya que se odiaban Los unos a los otros Odiaban el mundo Y pensaban que el mundo Los odiaba ellos Cada espacio 100% real No fake Que no me inventé Esta información Posible en los temas Está cubierto con Garabatos Guitarras Instrumentos de percusión Ráfagas de electrónica Y gritos infrahumanos Acompañado de la lírica De Corey Taylor Que está llena de metáforas Para describir temas oscuros Incluyendo Misantropía Solipsismo Asco Enfado Desafección Psicosis Y rechazo Está de más decir Que fue bien alabado Por la crítica Por ejemplo Rolling Stone Asimó que es el primer Gran álbum De la era del New Metal Temas como Left Behind O My Plague Alcanzaron puestos Altos En las listas Ya en el 2001 La banda volvió a participar En el Ocifest Y ese mismo año Y realizaría un tour Por Estados Unidos Junto a System of Adon Rammstein Y American Head Charge Durante el 2002 Comenzó a peligrar La estabilidad de la banda Debido a proyectos Paralelos De los integrantes Corey Taylor Y James Roth Retomaron el antiguo Proyecto de Stomp Soul Lanzando un disco Homónimo Joy Jordison Creó su proyecto Personal Durante un corto Periodo Se especuló Una ruptura Del grupo Pero todo Fue mentira Bueno imagínate Es un pedo Mantener a A tantos miembros En una banda Normalmente una banda Pues es de 4 5 No tantos Y a finales del 2003 Comenzaron a escribir Y grabar con un nuevo productor El popular Rick Robbing Pero al principio La banda no mostraba Mucha productividad En parte Corey Taylor Ya que atravesaba Una época Que consumía Gran cantidad de alcohol Bebiendo desde que se levantaba Hasta que se desmayaba Sin embargo Lograron componer Varios temas Lo suficiente Como para el álbum En este disco Por primera vez Añadieron canciones Más melódicas Y guitarras acústicas El cambio más notable En el sonido de la banda Está en la voz de Taylor El álbum se publicó El 24 de mayo De 2004 Bajo el nombre de Volumen 3 De Subliminal Verses El disco Fue muy bien aceptado Entre la crítica Y la audiencia Y fue reflejada En las ventas Pero hubo un grupo De seguidores Que acusaba a la banda Que se iban ablandando O que el álbum Parece una versión De Iowa Pero con poco entusiasmo Siempre cuando una banda Va a cambiar de sonido Se le va a criticar Por cierto sector De sus fans Pero la verdad Es que muchas veces Buscan como hacer Un sonido más accesible Para que le guste A más personas Y pues Si le gusta más personas Tienes más gente Si tienes más gente Ganas más dinero Lamentablemente Pues muchas veces Son un negocio Y cuando ya empiezas A ganar dinero Si piensan Si hacemos esto Para ganar más Temas como Before I Forget Y Duality Se convirtieron En los temas Más destacados Del álbum La banda Continúa en el 2004 Volviendo a presentarse En el Ocifest Y también En Download Festival Como dato extra En el festival Jordison Reemplazó A Lars Ulrich De Metallica Debido a que Fue llevado De urgencia Al hospital Jordison Confesó Que fue Muy emocionante Y a la vez Un sueño cumplido Ahora Un dato rápido ¿Sabías que Show Ha sufrido Múltiples lesiones En el escenario Como quemaduras Y cortaduras Vertebras Muy dañadas Costillas Rotas Nudillos Rotos Cicatrices En la cabeza Y acumula Algo de 39 Puntadas Por darse Cabezazos Con su Barril Hombro Dislocado Hueso Del cuello Roto Conmulsión Cerebral Por pegarse Con su Barril Y ha confesado Que sufre Malestares Constantes Por todos Estos Accidentes Y esto es poco Lo normal En el escenario Hasta se prenden Fuego Y todo Y ahora Aquí una pregunta ¿Serías capaz De hacer todo esto Para llevar tu show Al extremo? Bueno Yo creo que en ese momento Por la adrenalina Es como que no lo No lo piensas tanto Simplemente dejas llevar Esto rápido Después de unas cuantas Tocadas Los integrantes De Slipknot Comenzaron a trabajar En sus proyectos personales Y Corey Taylor Confesó en una entrevista Que se tomaría un descanso Hasta el 2008 Y así fue El 20 de agosto De ese año Slipknot Lanzaría un cuarto Album de estudio Llamado Al Hoop is Go Un álbum Que incorpora elementos De sus tres anteriores discos Y se centra en temas Como la ira La rebelión La obsesión Y la industria musical Además El álbum fue Más experimental Agregando más guitarras Y voces melódicas Fue el primer disco De Slipknot En alcanzar el número uno En el Billboard Hot 200 Temas clásicos Del álbum Y la banda Fueron Psicosocial Y Snuff Temas que identificarán A la banda Por siempre El grupo Se lanzó una gira Por Australia Japón Y Reino Unido Después de la gira De promoción del álbum Se confirmó Otro descanso Por parte de Corey Y así llegamos Al 24 de mayo Del 2010 Un día trágico Para Slipknot Y para toda La comunidad metalera El bajista Paul Gray Fue encontrado Sin vida En la habitación De un hotel De De Mois Iowa La causa Una sobredosis Accidental De morfina Así que no me queda Nada más que decir Que larga vida A Paul Gray Durante mucho tiempo El futuro de la banda Era incierto Slipknot Se rehusaba A contratar A un bajista Que ocupara El puesto De Paul Gray Pero por fin Se decidieron Y oficialmente Se publicó El regreso De Donnie Steele Como nuevo bajista Temporalmente Y ahora Un dato rápido ¿Sabías que la banda Apoda a sus seguidores Como Maggots? Que traducido en inglés Sería gusanos Ya que Joy Jordison Inventó este apodo Al darse cuenta Como los fans Se alimentaban De la música Fin del dato rápido En el 2011 Slipknot Volvió a realizar Conciertos Hasta el 2013 Donde Joy Jordison Salió del grupo Debido a una enfermedad Llamada Mielitis transversa Enfermedad Que le afecta Las piernas Y le dificulta tocar Pero la razón De su salida No sería publicada Hasta el 2016 Así que sigamos El 21 de octubre Del 2014 Lanzarían Su nuevo álbum The Great Chapter El nombre del disco Es en memoria El fallecido bajista Jay Weinberg En la batería Y Alessandro Venturella En el bajo El disco Traía rasgos brutales Como en la era De Iowa Y por parte De Corey Taylor Continúa el camino Combinando melodías Y boturales Que tanto representa La banda El resultado Fue exitoso Tuvo muy buena Aceptación Por parte de la crítica Y los Pero también es cierto Que Slipknot Es muy aceptado Por sus fans A pesar de que Hagan algo así Gacho X Es como muchos fans Es A huevo Es Slipknot Porque probablemente Slipknot Es de esas bandas Que tienen que ver Con el metal Que tienen más fans Estilo Fans que los defienden De cualquier cosa Que saquen Cualquier cosa Que saquen Es A huevo Está bien perro Porque es de Slipknot Y Porque si no más Los seguidores de la banda Y así llegamos Al final De esta historia La banda Se mantenía dando Conciertos Tranquilamente Hasta el 2019 Donde se dio a conocer Que el percusionista Chris Fink Fue expulsado De la banda Se dice que hubo problemas Por dinero Ya que ese mismo año Chris demandó a la banda Por irregularidades En su pago Pero en fin El 9 de agosto Del 2019 Lanzarían su sexto Álbum de estudio Lo que es el nombre De We Are Not Your Kind Y es el primer álbum Que se graba Con tan solo 8 miembros del grupo La neta es que Yo si lo escuché Y no me gustó mucho Este álbum La neta Este nuevo álbum Es un primer acercamiento En toda la carrera De la banda En crear un disco Conceptual Con una narrativa clara Y contada De inicio a fin A través de la experimentación Con sonidos progresivos E industriales Aún es notorio La incorporación De paisajes melódicos Y contrastes De Corey Taylor En canciones como Nero Forte Y On Synthet El disco fue muy bien recibido Además se sumó Un nuevo miembro Michael Pfaff Bautizado como Tortilla Man Y así llegamos Al trágico 26 de julio Del 2021 El ex baterista Joy Jordison Murió mientras dormía A la edad de 46 años Así que no me queda Nada más que decir Que larga vida A Joy Jordison El 30 de septiembre De 2022 Se publica Su séptimo álbum The End So Far Un álbum Duramente criticado No porque suene pésimo Y mucho menos sea malo Solo que cuestionan Mucho el estilo duro Por lo cual Se hizo conocido Slipknot Desde unos cuantos Discos atrás Señalaban a la banda Por haber añadido Un estilo pop A su música Sonando más blandos Hacer esto dentro De la comunidad metalera Se le podría considerar Un sacrilegio Pero desde mi punto de vista La banda se abrió A una experimentación Caminando junto Con la madurez artística Este álbum tampoco Me gustó nada Digo Aunque yo no soy fan De Slipknot Pero ha tenido El Iowa por ejemplo Me parece un álbum Bastante disfrutable A mi Porque puede que alguien Diga que a mi no Pero Habrá quien si le haya gustado Este último álbum Yo creo que depende De la percepción Del individuo Personalmente No me encanta No es algo que volvería a escuchar Ni que pondría así Yo voluntariamente Si alguien lo pone Pues arre Pero Es lo que busca cualquier banda Que ya está consagrada Sin embargo El disco fue un éxito Y llegaron al puesto 1 En el top 100 del billboard Derrocando a los artistas urbanos Del momento Y no diré nombres Porque no quiero malograr Este hermoso video Además que ustedes ya saben A quien le arrebataron El puesto 1 En el billboard Y así termina Esta historia Después de muchos altibajos Problemas con el alcohol Miembros fallecidos Criticados Para experimentar O añadir nuevos sonidos Y claro está Temas que quedarán grabados En la historia del metal Por siempre Así que no me queda Nada más que decir Que larga vida A Slipknot ¿Cuál es tu canción favorita De Slipknot? Déjame tu respuesta En los comentarios